Es de sobra conocido que la pareja que forman Isco Alarcón y Sara Sálamo es una de las más mediáticas del momento, y es que desde el nacimiento del pequeño Piero, su segundo hijo en común, la pareja parece estar más enamorada que nunca. A pesar de que el futbolista del Real Madrid no pasa por uno de sus mejores momentos, sobre todo en el ámbito profesional, Isco ha encontrado en Sara a su compañera perfecta y a uno de los principales pilares de su vida. Solo hay que ver las imágenes que ha compartido la actriz en su cuenta de Instagram para comprobar lo bien compenetrados que están, pero sobre todo, lo mucho que se quieren. Y a la espera de que se resuelva su futuro en el Real Madrid, la pareja se centra en lo más importante, su familia.